hola hoy vamos a ver cómo insertar la tarjeta sim en realme gt2 pro para hacerlo vamos a necesitar la tarjeta sin una llave extractora pero también se puede usar la punta down clip ahora tenemos que encontrar la bandeja que está aquí y lo importante es este orificio pequeño lo presionamos con la llave extractora para sacar la bandeja sacamos la bandeja y aquí como podéis ver tenemos el lugar para la tarjeta sim 1 y sim 2 desgraciadamente no tenemos el lugar para la tarjeta de memoria entonces ponemos la tarjeta sim en su lugar así y ahora insertamos la tarjeta y la bandeja dentro del dispositivo desbloqueamos o activamos y bueno la mayoría de las tarjetas sim requiere un pin nuestra tarjeta sim no lo requiere pero me parece que vuestras tarjetas sim van a necesitar el pin para introducir el pin cada tarjeta sim tiene su propio pin que podéis encontrar en esa tarjeta más grande de la que viene vuestra tarjeta sim y bueno y todo va a funcionar sin problemas después de introducir el pin de la tarjeta sim es todo muchísimas gracias por ver el vídeo y y Gracias por ver el video.